¿Qué coño es mi puta? Buen Jarrancito ¿Sabes qué bicicleta en esta vez? Ay mano te amo Te amo marico Hija El que se desmaye primero pierde ¿Qué tal esa mierda compadre? ¿Qué tal te esperais? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buena Es duro All clear Here we go, 3, 2, 1 AAAAAA 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 ¡UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHUUUUUUUUUUUUUUUUHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ¡No el maldito video ese! Ya 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 que me voy a querer Esto es un beta muy rico Yo voy a pagar por el video ese Yo pensé que iba a ser mas arrechísimo No ma bien ahorita no puedo con Estabas mas cagado Voy a pagar por el video Yo no me he montado en ese ¿No me he montado en ese? ¿En el cual? En el gomatron ese No no vamos a ver ¿Está chido hasta cuando vas a hacer esta verga? Ni el frio se sintió De lo cagado que estaba ocupado ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Era vez? Ya ¿No lo fue?